saludos hoy nos voy a compensar tampoco con mi hermosa cara pero vamos a analizar un poco el xiaomi mi a2 lite vamos a hacer una prueba de rendimiento y vamos a conocer un poco su hardware y la diferencia con el xiaomi mi a2 normal vamos al programa ida y vamos a sistema y veremos tenemos 4 gb de memoria ram de tito de tipo ddr3 tenemos en este caso modelo 64 gb de almacenamiento recordemos que en el otro modelo la memoria es ddr4 parece que sea algo de muy poca importancia pero sí que se nota realmente a la hora de mover aplicaciones y de que el smartphone tenga mayor fluidez sobre todo en el apartado gráfico el apartado de cpu bastante importante en aquel en el modelo normal tenemos un snapdragon 660 y aquí tenemos el 625 está fabricado a 14 nanómetros y realmente no es muy eficiente que digamos tenemos una pantalla de 5 84 pulgadas y en el otro tenemos una pantalla 5,9 pulgadas sin notch la resolución es prácticamente la misma en este caso tenemos la gráfica dreno 506 que es bastante más modesta la batería aquí ganamos bastante tenemos 4000 en comparación de los 3090 del otro modelo base realmente se nota pero tampoco se nota lo suficiente en comparación con otros modelos que también tienen este tamaño de batería y tienen más pantalla tenemos la última versión de android la android 9 pay con el último parche que ha salido de seguridad comentaros que en el apartado de comunidad tenéis un post para poder preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os la contestaré en un próximo vídeo de acuerdo como siempre empezamos con el geekbench de acuerdo pues aquí tenemos los primeros resultados en mononúcleo son bastante pobres 868 puntos y en multinúcleo 4 mil 333 puntos de acuerdo y ahora seguimos con el antutu de acuerdo aquí tenemos una puntuación de 79 mil 561 puntos bastante modesto de acuerdo y por último vamos con el 3d marca pues aquí tenemos los resultados de 464 y 505 como habéis visto estos resultados son bastante pobres y sobre todo viene marcado por el tema de que tiene un procesador bastante modesto y bastante antiguo también contar que la memoria ram ya no es la más moderna es una ddr3 en comparación de una ddr4 como lleva el otro proceso el modelo mía 2 normal y tenemos en el otro también un procesador 660 de cualcom snapdragon espero que os haya gustado no olvidéis que podéis dejar comentarios sobre lo que queráis y en el apartado comunidad tenéis un post apuesta para preguntar todo lo que queráis sobre este smartphone y os lo contestaré en un próximo vídeo como siempre si os ha gustado no olvides darle me gusta suscribiros al canal y comentar y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales un saludo